Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Entrevistas tenemos la primera entrevista del año, una entrevista especial y nos hemos venido a Lex Ludi con el presidente, nuestro presidente Diego, muy buenas. Buenas Ale, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Y entonces vamos a hacer una pregunta para acercaros lo que es el tema de la asociación, cómo funciona una asociación de juego y en concreto esta asociación. Y si tenemos unas preguntas diferentes a las que normalmente hacemos en Océano de Juego porque nos vamos a centrar en lo que son el Lex Ludi y las asociaciones de juego. Diego, ¿desde cuándo existe el Lex Ludi? Pues oficialmente 2012, enero de 2012, hacemos ahora 6 años. Aunque antes éramos ya un colectivo de amigos y demás, iniciábamos algún evento, participábamos en actividades, pero en 2012 ya nos constituimos oficialmente. Pero antes del Lex Ludi había... Sí, teníamos otros rubillos de amigos, yo tenía por ejemplo el blog, por la raíz del blog fuimos conociendo gente y nos fuimos formando un poco el grupo que luego fue el núcleo inicial de la asociación. ¿Cuáles se podrían decir, cuántas personas se iniciaron con el Lex Ludi? ¿Con los pilares del Lex Ludi? Sí, pues la asociación es creciendo y en general estamos todo muy contentos con cómo funciona. Bueno, aparte de yo, como Océanos de Juego, también está Friki Guía en Lex Ludi y cuenta con juegos. O sea que tenemos grandes blogs y grandes canales en Lex Ludi. ¿Por qué una asociación de juegos de mesa? Pues en aquel momento es que realmente los juegos de mesa eran todavía una cosa muy imaginada. En 2012 creo que no existían todavía canales de YouTube. Sí existía, pero muy poquito. Muy poquito, ¿verdad? Friki Guía se fundó después incluso... En 2014... Yo me enfoqué yo antes puede ser... 2013-2014. Y pues básicamente la idea era crear un espacio donde poder reunirnos. Porque quedábamos nosotros nuevamente en casas de un compañero, en casas de otro. Pues siempre hubo problemas. Algunos con los niños no se podían quedar. Otros con... Pues yo en esa época todavía vivía en casa de mis padres. No podíamos quedar por las noches. Éramos más jóvenes, teníamos más tiempo libre. Y al final pues lo que tenía el principal era crear un espacio donde reunirnos, donde fomentar un poco a cualquier afición a los juegos de mesa pudiese pasarse y disfrutar. Oye, porque ahora no tener... Antes no era, como tú dices bien, no era una cosa tan global. Ahora... Ahora la verdad es que se atende mucho. Desde que nosotros empezamos, se atendió... Yo podría decir que hace tres años que ha sido un boom. Sí, sí, un boom tremendo. Por otro lado también en la asociación, todos los objetivos eran las relaciones con las instituciones. A nivel oficial pues siempre te pedían, siempre que presentabas un proyecto, o que intentabas colaborar de alguna manera, o organizabas algo, siempre te pedían, pues vosotros estáis constituyendo como asociación o algo... No, y al final pues ya decidimos el paso, miramos como los papeles que había que rellenar y demás, y al final pues lo hicimos en enero de 2012, nos constituimos oficialmente. Y entonces, Len Ludic, ¿con dónde se encuentra situada la ubicación? Ahora mismo estamos en Alorín de la Torre. Ahora mismo. Ahora mismo en Alorín de la Torre, que es un pueblecito que está a unos 10 minutos de Málaga capital, tiene una autovía nueva que se llega muy, muy, muy fácil, y desde la zona, por ejemplo, de la universidad a la puerta de la asociación, son 8 minutos en coche contado. Ah, ¿hay aparcamientos? ¿Se puede aparcar simplemente? Sí, se aparca muy fácil, que es una de las grandes ventajas, y sobre todo que tenemos un espacio muy grande. Tenemos toda esta sala que es estupenda para nosotros, la compartimos con los compis del Club Landwehr. Antes de estar aquí, estábamos en otra habitación un poquito más chiquitita de allí, y éramos mucho más pequeños, pero es que también teníamos mucho menos juegos, y éramos menos socios. O a poco con la necesidad, como fueron haciendo... Pero es que ya ha llevado todo, hemos hecho más grandes, hemos conseguido más juegos, y cada vez la asociación está mucho más grande. Nosotros la gran ventaja que tiene este sitio, es primero el horario, que podemos venir siempre que queramos, no tenemos horas ni por la mañana, ni por la tarde, cuando queremos venimos, y punto. Tenemos nuestra sala aislada de las otras actividades que se hacen en el centro, eso no tenemos ningún problema. Sobre todo por las noches, que hay mucha gente que, con los niños, cuando aprovechan a venir, es el viernes por la noche, como Ale, y le cuentan un juego. Y los exteriores, que tenemos allí fuera, que muchas veces hacemos barbacoquillas fuera, o convivencias. En la última asamblea, por ejemplo, trajimos cada uno algo de comer ahí, hicimos toda la tarde los huellos de convivencia después de la asamblea. ¿Y a la orilla por qué? A la orilla, pues, antes, cuando fundamos la asociación, estábamos en Malas, en un local que compartíamos con una asociación de... Que a mí me venía muy bien, porque era la de mi casa. Allí en la barriada de la luz. Pero era un local compartido, con asociaciones de vecinos, y una asociaciones de mayores. Y, por lo visto, pues, tenían problemas entre ellos. Yo nunca llegué a entender muy bien los problemas que tenía, pero un día se dio allí una pelea entre... ¿Dónde se dominó? Sí, sí, sí. Aquello fue una locura. Nosotros estamos jugando, de repente empezamos a escuchar voces, y nos fuimos de allí y cerraron el local. El ayuntamiento decidió cerrar el local durante... En principio, más de una semana, pero después de un mes, mes y medio sin local, pues nos surgió la posibilidad por Javi, que era de aquí del pueblo, que conocía a los compios del Club Lango, y nos ofrecieron la posibilidad de irnos para acá. Nos dijeron todas las ventajas que teníamos, y en vista de que no teníamos locales en Malas, pues nos venimos para acá. Hombre, la antigua sede, lo que pasa es que era una calle muy transitada, unos barrios muy obreros, y donde no había aparcadito. Era muy difícil aparcar, y también el horario era muy limitado. Podíamos ir horas muy concretas, los martes por la tarde, y los domingos. Aquí, pues es verdad que lo bueno que tenemos, que puede venir los lunes y venir los lunes, que puede venir el martes y venir el martes, los mienes por la noche, los sábados, siempre que tenemos el foro, nosotros ponemos que damos tal día, y la gente se va apuntando, y si sale gente bastante, aunque haya dos o tres personas, ya se viene. Hemos dicho que originalmente eran diez socios, pero yo me acuerdo más tarde. Sí, diez, quince más o menos. Ahora, actualmente, ¿en cuántos socios podríamos estar hablando? Pues ahí me pilla, el número exacto no lo sé, pero entre 40 y 50 andamos. Es verdad que el número de socios oscila mucho, porque hay mucha gente que llega, por trabajo mejor se tiene luego que ir, porque se lo mandan a otro lado, me acuerdo por ejemplo de Pablillo, ¿tú te acuerdas de Pablillo? Claro, claro, que estaba en Gibraltar. Estaba allí trabajando en informático, y, ¿qué más? Rafa Sepúlveda, que es de Sevilla, pues también está aquí por trabajo, y seguramente dijo el otro día que al final de junio se tenga que ir. Que eso también da mucha pena, porque empieza a coger cariño a mucha gente, porque con la relación de jugar, siempre cogen cariño, y al final se van. Pero entonces... No es verdad que... Pero se queda lo que él recorre de aquí la persona. Y sobre todo que hay gente que viene a Málaga, que viene por trabajo, que no conoce toda mucha gente de Málaga, la verdad que la sociedad no encuentra un punto de encuentro, valga la redundancia. Y aparte también mucha gente que viene de paso a Málaga, oye, ¿dónde se puede quedar a jugar? Y dice, no es lúdico. Ya, también es un punto de referencia. Los fines de semana viene mucha gente de visita, por ejemplo. Hacemos quedado los domingos y demás, pues siempre ha quedado por el grupo de Facebook, o cualquier cosa, pregunta, oye, ¿algún sitio donde podéis ir el domingo? Pues nos podemos pasar, y vienen, echamos aquí el día, y la verdad que contentos. Cuando yo entré, hace tres años ya creo, habría un armario de Ikea blanco. Sí. Y dentro, a los juegos. ¿De cuánto juegos podemos estar hablando ahora que tenga la sociedad yo? Pues más de 600. 650 creo que fue el último recuento, o cosas así. La verdad que sí, somos unos cuantos. Y más o menos, ¿en qué oscilan? ¿En qué temática o qué...? Pues de todo un poco. Tenemos desde Eurogain a un montonazo, que son los que más se publican quizás, en los que también tenemos muchísimos. De todo un poco, partygain y filler para los eventos, que son los que más salen, pues muchos de esos los tenemos repetidos, incluso. Doble, Fantasma, Glee, tenemos cuatro o cinco de cada uno. Sí. Porque en el evento, es verdad que la gente viene buscando, son juegos que ya conocen, y buscando Dame el Fantasma, o Dame el... Dame el doble. O Dame el... El Jungle Speed. El Jungle Speed, el Hombre Lobo, todos esos juegos salen muchísimo. Entonces sí, es verdad que necesitamos tener... Y además son fáciles de aplicar, y son muy dinámicos. Y la gente se entretiene en bastante tiempo. ¿Principales proyectos que tiene la asociación? Ahora en... Pues principales proyectos... Bueno, los dos eventos principales que nosotros tenemos, son uno, la Hispanic War Games, que son ahora en febrero, 24-25 de febrero. Tenéis que venir. Se celebran aquí en Alobrín, en el Polideportivo Municipal. Y es verdad, es un evento que originalmente era... Estaba más centrado en miniaturas, lo organizaban los compis del Club Languer, pero desde que nosotros nos vinimos aquí, empezamos a compartir espacio, pues los juegos... Le hemos comido el reino. Los juegos de mesa cobraron un poquito más de importancia. Empezamos a organizar la ludoteca, y es verdad que ahora mismo, sigue siendo un evento muy importante, más importante de miniaturas que de juego, pero la verdad que no estamos en una ludoteca muy grande, la gente está allí muy contenta, mucha de la gente que va a jugar a War Games de miniaturas, la familia, allá la lleva, la deja allí jugando en la ludoteca, que antes pues no venían. El padre dice, voy a con los soldados, y la madre, no, venga, vamos a echar unos juegos por aquí. Y cuando se acaban los teléfonos de miniaturas, también, pues vienen todas las familias completas, estamos allí jugando, la verdad que es un espacio muy solicitado que... No, y además la hispania es un volante. Que funciona bueno, sí. A mí me gusta mucho porque... A nivel de ambiente también nuestro, y demás, es un evento muy divertido. Y además familiar, se organiza la asociación... completo. A mí me gusta. Y... Aparte de la hispania... El fanzine, el otro que tenemos que hacemos todos los años, que es un evento en la calle, en noviembre, que se hace... Pasó un poquillo de frío. No podemos ir... Ahora mismo no podíamos ir así, porque no podemos ir... El fanzine es el festival de cine fantástico de Malas. Lo organiza la universidad desde hace 30 años, creo, si no me falla la memoria. Y en los últimos 5 o 6 años se hacen actividades en la calle para acompañar a las proyecciones cinematográficas. Porque muchas veces se formaban colas, son poner la entrada no grata a 2 o 3 euros. Entonces se formaban colas, y para dinamizar un poco el evento, pues allí justo en caer alcazabillo, debajo del alcazabillo del Teatro Romano, se celebra esta actividad. Y creo que este ha sido el cuarto año que hemos colaborado nosotros con la universidad directamente. Y muy contentos, la verdad. Un evento muy familiar, no suelen funcionar los juegos más complejos, con alguna excepción. Por ejemplo, este año no llevo al Padrino, porque claro, es que siendo un festival de cine, pasaba gente por ahí que iba al cine y todo, ¡Uy, un juego de Padrino! ¿Esto qué es? El año pasado, el Imperio de la Sol. El Imperio de la Sol, tenemos siempre todos los años montamos las... También esto nos beneficia mucho, ¿no? Bueno, el entrenador de las películas de Star Wars, todos los años, pues siempre tenemos una zona de Star Wars con todos los jueguecillos. Sí, normalmente se pone una mesa temática, o un par de mesas temáticas, refiriéndose al cine, y después ya otra... Boteca libre para la familia, que pasa por allí, gente que va al cine... Este año el Ministerio del Tiempo, por cierto. Funcionó muy bien. El Un Tata de SD Games también fue muy divertido y muy gracioso. Y luego los juegos familiares. El Leo Balbarbero ha sido el de los 20 años, los niños nada más que querían portar el pelo al león. Los niños y nosotros. Los niños no solamente. Entonces, y próximo a... ¿Podríamos meternos alguna cosita más? El proyecto, hombre, destaca también a Cuentamos Juegos, que es como... aparte de ellos tienen su... Juntamente en el Trabajo son como ya... La filial infantil. Ellos son los que se encargan de todas las actividades infantiles, vienen a todos nuestros eventos, organizan la... Javi va a ser infantil. ¡Muchas un aburazo! Jale, Ale. Javi... ¡Al Javi! ¡Al Javi! ¡Al Javi! ¡Al Javi! ¡Al Javi, me va a matamaros! Al Iba, que siempre lo organizan y la verdad que muy bien. Ellos también hacen talleres en colegios y la verdad que en ese sentido, pues muy bien. Es una de las partes más importantes de nuestra asociación. Porque cada vez tenemos más familias, más padres que vienen con su hijo a enseñarles los juegos y ya nos conocen mucho y van a tiros fijos a todos nuestros eventos a ver qué juegos nuevos tenéis para los chiquillos. Que luego hay que pedírselos a los reyes o os viene el cumpleaños, lo que sea, y está informado. Aparte de los eventos, ¿qué otras actividades... Hemos dicho, la de Cuentamos Juegos y hay otras actividades aparte de esas? Hombre, luego colaboramos mucho con actividades locales, salones del manga, incluso demostraciones también en algunas tiendas. Un saludo yo también para Gaynathegay, que es una tienda que he visto hace poco, que la verdad que estamos colaborando últimamente también bastante con... Compañeros del hermano de Pestre. Y lo único más loco es que son ya tantos eventos muchas veces con los que existen y que no solicitan que es muy difícil decirle que sea todo. Como dicen Alivan precisamente, eso es lo que tienen los niños, tienen más niños, tienen tres cada uno, que se me han acabado los puntos de familia, ya va a seguir yendo a eventos. Entonces la verdad que a todos no podemos ir, pero intentamos siempre que podemos colaborar y echar una manilla siempre que se puede. Hombre, ¿y qué actividades? ¿Se cobra algo por participar en las actividades? Pues, hombre, depende del evento y de quién lo organice. Normalmente, cuando los alumnos del manga lo organizan una asociación de aquí o lo que sea, o no probamos nada o que al final siempre de buena voluntad nos dan a un jueguecillo que han mandado al editorial y nos dicen que tenéis que enseñar estos juegos, pues esos juegos normalmente se los queda la asociación. En el caso de que el evento lo organice una empresa privada, pues ahí sí que pedimos una aportación siempre en juegos, pero sí que pedimos una aportación más importante. Hay que mantener a la asociación también. Sí, claro. La España y el fanzine son una cosa que hemos dicho antes, son dos actividades 100% gratuitas. Entonces, si queremos llevar juegos nuevos, si queremos tener actividades y demás, los tenemos que conseguir. Y aparte en Hispania va a venir este año invitado. Se nos ha olvidado. Viene Pedro Soto como invitado especial. El año que viene, a ver si podemos llamar a tu amigo. Sí, el año que viene tiene un proyectillo, no lo deseamos todavía, no va a ser que... Pero sí, tenemos una intención de traer a un... Digamos que es un invitado internacional. A una torre importante, sí. O sea que este año va a venir, pero al final no ha podido porque tenía compromisos familiares, por lo visto las vacaciones de... De algún lado. De invierno en ese lugar son... varían todos los años y este año coincidían y no podían dejar a los niños allí solo, pero al principio del año que viene puede ser que ven, No decimos más, ya podemos anunciar. ¿Cómo funciona la asociación internamente? ¿Qué órgano la componen? Pues mira, a nivel interno tenemos una junta directiva que ahora mismo somos seis miembros y... pero en la práctica la asociación funciona asambleariamente. Tenemos un foro en internet donde consultamos todas las decisiones importantes, si hay que realizar alguna votación, si hay que... cualquier cosa y luego dos veces al año mínimo intentamos realizar la asamblea. La directiva pues lo único que hace es encargarse de gestionarlo todo, digamos, por ejemplo, si hay que comprar algún juego porque ha salido una oferta a lo mejor la directiva sí decide rápido porque si esperamos a que todo el mundo vote o diga si sí o si no, la oferta ha volado. O a la hora de las colaboraciones con eventos la directiva es un poco la que gestiona, presenta los proyectos a los socios y entonces se vota. Entonces intentamos hacerlo todo democráticamente y en la asamblea de socios que es la que realmente al final, es decir, por ejemplo, la lista de la compra de juegos cuando nos entran colaboraciones y demás pues tenemos una una lista de la compra que se vota la estamos votando ahora en el foro. Cada suerte dice pues yo, me parece que estos juegos son interesantes o que estos juegos y de los juegos más votados pues al final se establece una lista y cuando la directiva tiene que comprar algún juego o tiene que no entre una colaboración y tenemos que decidir qué juego entra pues intentamos utilizar esa lista que la hemos decidido entre todos. Hay juegos que se van quedando más atrás, juegos que van saliendo adelante. También depende mucho del mercado, el mercado a veces es muy variable, a lo mejor algunas veces alguien vende segunda mano y dijo bueno, venga lo compramos y así vamos intentando ampliar la biblioteca que también se amplía mucho por colaboraciones tanto de socios como de... Las donaciones de socios son la verdad que son muy importantes. Gente que a lo mejor te queda el espacio en la casa regular pero es un juego raro que no lo quieres vender o sigues teniendo disponible pues muchas veces se acaban donando a la asociación. Sabes que no van a salir a mesa por mucho que te guste o incluso juegos nuevos que tú ya tienes que dices lo que no de la asociación porque no se va a conseguir y quiero que ver un juego por ejemplo todavía hace poco dono el transforme más, nuevo comprado la tienda directamente donado para la asociación y colaboraciones de tiendas y editoriales al principio pues siempre cuesta un poquillo más pero es verdad que últimamente pues que ya más o menos se nos conoce saben que ya tenemos actividades que movemos los juegos en las redes sociales que las llevan y van de cuenta en un juego que se hace mucha promoción y se le da mucha visibilidad a todos los productos que nos mandan pues es verdad que la editorial creo que muy contenta también con hombre por tanto movimiento que tiene no se queda solamente en el juego en la demostración en la demostración si no se juega aquí se va enseñando y en boca a boca se enseña a amigos que no están en la asociación etc. y en tiendas pues también que nos echan una manilla de más de vez en cuando y por destacar dos que nos llevan echando en manos desde el principio desde antes que estuviésemos constituido como asociación y organizásemos casi eventos que son Dragotien de Planeton Games que son más las que nos han producido ahora pero mencioné simplemente estas dos porque es verdad que desde el principio tanto John de Planeton como Rafa nos han apoyado siempre nos han ayudado nos han mandado juegos cuando nadie nos conocía éramos una asociación muy chiquitita y siempre se han portado muy bien con nosotros así que muchas gracias aparte de la asociación ¿qué relación hay con otras asociaciones? pues en general muy buena con todo el mundo la verdad siempre que vamos a algún evento coincidimos como allí en PDM y Zona Lúdica que suelen ir muchos de aquí porque nos pilla cerquita coincidimos con mucha gente con gente de Sevilla de queremos jugar de Córdoba de jugamos todos y gente de blog y Youtube también jugando en pareja siempre tenemos buena relación con ella es más jugando en pareja el amigo André fue el creador de este logo y fue el creador de este logo pero el del canal de Océano de Juego también el creador del André también empezaba hicimos en el blog mío por ahí entonces hicimos un pequeño concursillo y estamos también iniciando el tema de la asociación y diseñó André un logo este logo que nos pareció chulísimo y nos gustó tanto a todos que dijimos mira cambiar el blog y en vez de que sea para el blog que sea para la asociación porque es que es perfecto así que un saludo grande también para André y Lorena y ya está la gente también de editoriales José de Más que Oca ya más amigos más que conocidos es que ya la gente se va haciendo amigos más que conocidos igual que Dani Jimbo Dani Jimbo siempre viene a la Hispania a colaborar y echa una mano y te dice que hay que hacer que podemos echar gente también de editoriales Salvia Ría con Alibán también tenemos una relación que se van haciendo los torneos de Catán y demás si al final en este mundillo todo el mundo nos llevamos muy bien no hay muchos problemas como en todos lados siempre hay alguno que siempre está un repunte pero bueno pero en general todo el mundo muy buen ambiente que es lo bueno que tiene este hobby la verdad no como la asociación de ancianos que se tiran que se hace un susto me parece ahora nos reímos pero ese día cuando salimos para afuera y vengo allí a un señor mayor tirado en el suelo pues nos llevamos un susto muy gordo la verdad una situación muy incómoda me imagino bueno yo creo que la siguiente pregunta era que era lo mejor de la luz y yo creo que lo hemos dicho ya que es el ambiente el ambiente las ganas de colaborar de todo el mundo que está en la asociación que parece que no pero te quitan mucho tiempo de tu familia de tus cosas para echar una manilla en los eventos ahora en la Hispania son dos días a tope en los que no estás con tu familia básicamente lo dejas todo para venir te echar una mano siempre incluso actividades que no es lo que sea se han quedado colgadas a última hora porque alguien se ha puesto malo y siempre hay alguien que dice venga vale voy yo yo me encargo yo cambio planes porque la Hispania no empieza en el viernes empieza en el jueves o el miércoles para montar se monta el montaje luego del montaje se hace más rápido el montaje pues hay que estar recibiendo mesa montando el montaje de la gente que está allí lo está no es una manilla también que también es muy de agradecer y y que estaba yo diciendo a eso que es verdad que es un orgullo que siempre haga falta algo pues está la gente hecha una mano en todo lo que puede y y es lo mejor que teníamos la verdad muy buen ambiente en todo y y ya hablando de la gente los gustos lúdicos hemos dicho que es de todo bueno sí bueno los gustos hay varios sectores está el sector de Eurogamer no el culo duro o el mueve cubos que que es un poco quizás más mayoritario en estos más radical sí pero yo creo que que los Eurogamer nos gustan a todos sí pero hay un sector que no sale mucho del Eurogamer ¿no? Alfonso ¿qué tal? y que sacarlo de un Eurogamer ya le cuesta un trabajo Juanma también por ejemplo y luego los Ameritrass también salen mucho hay juegos que son épicos ¿no? ya el Galástica es lo bien por la noche el Scyl el Scyl también sale mucho el Scyl lo que yo más Eurogamer que bueno que tiene las figuritas ¿no? pero al final es bueno hablarlo con un Eurogamer como me pasó a mí a Alfonso le gusta el Scyl así que pero a Isa no le gusta el Scyl no la verdad ahí te voy a dar pero luego por lo de los Ameritrass somos somos también mucho fan de los plastiquitos pero los Ameritrass yo creo que jugamos más a todos y los Eurogamer son un poquillo más pero no les gusta a todos pero los parties las tonterillas que siempre salen lo que yo creo que sale menos en esta asociación son Wargays si Wargays también por la propia dinámica de la asociación porque siempre somos varias personas 3, 4, 5 y normalmente preferimos jugar algo todos juntos que ponernos dos personas a jugar un juego 5 horas exactamente es que yo creo que pasa eso queremos echar varias cosas más cortas entre todo que está dos personas a veces si hemos quedado los Wargays por ejemplo yo los juego en mi casa quiero jugar un Wargays con que te voy a quedar particularmente con alguien venimos, jugamos echamos la tarde entera o lo que sea pero en la asociación es verdad que ese tipo de juegos salen menos pero es por lo que tú dices salen mucho en préstamo por ejemplo eso sí bueno ya ya que salió sacó Rafa hace poco las estadísticas pues tenemos una una lista online donde vamos todos votando tenemos un señor que hace estadísticas que es Rafa vamos votamos todos los juegos que tenemos en la asociación y al final de ellos pues hacemos unas estadísticas con la puntuación de cada juego que es la que ponemos en la BGG y pues por ejemplo el primero de la lista creo que está en Midnight y el segundo es la Austriotel si no me falla la memoria luego están por ahí el Milio en la noche si no recuerdo yo mal la guerra del anillo también y algún otro euro que estaba también ahí de los primeros que ahora no es Terraforming que ahora me he pegado hablando fuerte que ahora me he puesto ahí el tercero o el cuarto que se ha jugado muchísimo es de los más jugados este año entonces lo digo al final a gusto pues un poco de todo no hay ninguno de estaque especialmente sobre lo demás y para terminar la entrevista ¿cómo se hace un asocio de Bellubri? pues lo fundamental viniendo tenemos un foro en internet donde ponemos todas nuestras quedadas y con pasar por allí ver cuando te viene bien y apuntarte y decir oye que me paso sobre todo para tenerlo en cuenta está pendiente de la puerta que a veces el timbre se escucha poco y ya está viene viene unas cuantas veces conoce la asociación conoce a la gente ve si realmente te gusta la dinámica de juegos de asociación si vas a poder venir a menudo si etcétera si te interesan los objetivos que compartimos de organizar ventillos bueno yo por lo menos este año he venido una vez si yo también vengo poco este año yo soy profe de instituto soy interino todavía este año tengo posiciones y vengo cuando buenamente puedo si me ha pondido la semana a lo mejor me escapo los vienes por la noche pero si no es complicado pero ya está cuando sabes que puede venir pues te apunta y listo la cuota que tenemos una cuota muy reducida son 3 euros al mes eso no es nada y ya está en el caso también luego tenemos una cuota de visitantes en el caso de que por lo que sea pues ves que no puede venir a menudo o que por lo que sea no te quiere hacer socio cuando vienes pagar un eurito que hay gente también que me interesa y ya está porque hay mucha gente que no quiere ser parte de una asociación y cabrón no digo así o porque hay gente que viene muy de Iguabreba y dice es que no voy a poder que a lo mejor voy a venir una vez al año lo normal es que la gente aunque venga nueve años como tú se hace socio porque dicen quiero colaborar con lo que hacéis porque me gusta me lo voy a ir al pueblo y aparte de eso hacemos cosas hay un muy buen rollo la asociación va a conocer gente te lo va a pasar bien en fin yo es muy recomendado si sois aquí de Málaga cero socios de aquí la verdad que se llega muy rápido la autovía parece que está en la urín pero está muy cerquita y cuando estábamos en la luz al final tardábamos más porque mientras que buscaba aparcamiento tardaba tardaba al menos diez minutos quince dando vueltas esperando que alguien se saliese desesperado ya a veces y es que no también se ralentizaban mucho las partidas al inicio porque alguien que no encontraba aparcamiento llegaba tarde estaba allí esperando ahora la verdad que funciona todo un poco más a las cinco y media a las cinco y media empezamos todo y empezamos pues Diego muchísimas gracias a ti pues por dar un poquillo más de la a conocer la asociación y ya hablaremos de Hispania hablaremos de fanzines 24 y 25 de febrero en el Polidipirtuvo Municipal en Limón de Lorín de la Torre desde las 10 de la mañana hasta las 8 sin parar bueno pues nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego Chau